Advertencia, producto inflamable, el tibelo quiere que su cerebro estalle, esto sin censura Grimas sin filtro, hay muchas pedradas volando en las alturas, mucha gente muda La neta, la poli, abusa de su autoridad, los comerciantes son tacaños y no quieren aflojar Las viejas trabajan porque no hay dinero en el hogar, el seguro se hace pendejo cuando estás enfermo de verdad El dinero ya no alcanza ni para tragar, los impuestos debes de pagar al huevo o si no tu casa la desfalcarán Las pandillas se pelean por el maguerga y el maguerga en el patrón siempre se encuentra Ricos cabecón de libertad porque te pueden secuestrar, los pobres como yo no más pensamos trabajar La gente que más habla es más collona, la gente que no habla es más cabrona Que debe estudiar para hacer alguien la vida, que la vida en las calles son de mentes más podridas Discriminación, a los que no les gusta la sensación de que no estudié, soy pobre y les canto esta canción El John, el K, rifando a RK una vez más, tirando mi basura a esta sociedad loca Dejé la pluma y estudiar, agarré el bote para pintar, mi mundo de color es animar a los que venían atrás Malditos drogaditos sin futuro me tiraban mierda, pero los escogí uno a uno pa' que fueran soldados de la tierra Siempre destaca, la mente de este papanatas, nunca deja de luchar, expresar, a pesar de los impedimentos que nos cruzan al pasar Estuve encerrado muchas veces con mi amiga soledad, sin pensar, agarré mi limita pa' estudiar Y las rimas que me salen desde el corazón son buenas de verdad, mucha gente muda, la meta la poli abusa de su autoridad Los comerciantes son tracanos y no quieren aflojar, las viejas trabajan porque no hay dinero en el hogar El seguro es ese pendejo cuando estás enfermo de verdad, el dinero ya no alcanza ni para tragar Los impuestos debes de pagar a huevo o si no tu casa la desfalcarán Las pandillas se pelean por el más verde y el más verde en el pañal pa' quien se prestará Los ricos carecen de libertad porque te pueden secuestrar Los pobres como yo no más pensamos trabajar La gente que más habla es más collona, la gente que no habla es más cabrona Te debes de estudiar para hacer alguien la vida, que la vida en las calles es la más podrida Discriminación a los que no les gusta la sensación de que no estudié, soy pobre y les canto esta canción Underground 705